La hermana del rey podría toparse de frente con su peor pesadilla, este es el primer verano de la infanta Cristina en su nueva condición de casi divorciada. Iñaki Urdangarín ya no será más su esposo y podrá vivir su vida junto a Inoa Armentia, la mujer que logró arrebatarle el corazón al hombre más cuestionado de la realeza española. Se especuló demasiado sobre las vacaciones de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina ya que ambos tienen amigos y sitios en común, más allá de sus hijos que también ingresan en la rueda de negociaciones. Vidart, por ejemplo, es un sitio que convoca tanto al ex balonmano como a la hermana del rey Felipe. Una fuente del medio El Español asegura que la infanta Cristina se pasará por Vidart unos días tras Mallorca para ver a amigos y a Claire. 86, la madre de Iñaki con la que se lleva estupendamente, confirma. Esto, de alguna manera, echa nieblas al rumor que afirmaba la discordia entre ex-suegra y ex-nuera, pero varios medios habían confirmado anteriormente que Iñaki Urdangarín iría a Vidart con su nueva ilusión romántica. La misma fuente asegura que está todo cuadrado para que se vaya a uno y llegue el otro, así que no hay nada de qué preocuparse al menos por ahora. Su paso fugaz por la ciudad que tanto la vio caminar enamorada de la mano de Iñaki Urdangarín tiene un motivo de fondo y no tiene que ver con evitar a Inoa Armentia. La misma fuente consultada del medio citado dice Cristina tiene previsto pasar en Vidart dos o tres días como mucho, algo muy exprés, y luego pondrá rumbo a Abu Dhabi con Elena para ver al padre, que llevan sin verlo desde su visita a España. Cristina de Borbón viajará a la visitar a su padre este mes. También viajarán sus hijos pero a Estados Unidos junto a su padre Iñaki Urdangarín para celebrar la boda de su primo. Todo un evento que ha levantado una pregunta, ha mejorado la relación entre ellos, la misma fuente asegura tienen la relación que tienen que tener, se conocen y hay cordialidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!